Vamos a hablar de Mauro Manotas, que tiene un valor de transferencia de 3.5 millones de euros, que es bastante, 4 puntos algo de dólares. 3.5 millones de euros en Transfer Market, según Transfer Market. ¿Cuáles son sus mejores estadísticas en el Football Manager? Primera vez en buen rato que usamos el Football Manager. ¿Lo desempolvaste? Sí, déjeme cambiar lo de español que lo tengo en inglés. Bueno, dame un segundo para ver si lo puedo cambiar aquí a español. Está en solo de Tijuana. Ok, ok. Sus mejores estadísticas. Aceleración. Para aclarar estas estadísticas son de 20. 20 es el máximo. Para los que no conocen esta aplicación del Football Manager, como no lo hemos usado mucho tiempo. Es un juego, pero un juego que funciona como un simulacro del fútbol. Entonces tú asumas control de un equipo. O sea, con unas estadísticas verdaderas. Sí, verdaderas. Y uno asume el puesto de un técnico de cualquier equipo de fútbol del mundo y hace el simulacro como un técnico. Bueno, esta base de datos, aunque es un juego, es usado por los ojeadores de hasta Europa. Incluso la razón que Roberto Fermino llega a Alemania, a Hoffenheim, un equipo que ha sido muy bueno encontrando talento en Sudamérica, es por el Football Manager, porque Roberto Fermino estaba en un equipo de nada en Brasil. No estaba en uno de los equipos pesados. Y llega a Alemania, llega al fútbol europeo por esta aplicación. Entonces vamos a ver lo que dicen sobre Mauro Manotas, un jugador de sábana larga que juega en Tijuana. Aceleración, 15. Agilidad, 14. Recuperación física, es su mejor estadística. Tiene 16. Golpeo de cabeza. Sacrificio, 14. Desmarques, 13. Decisiones y concentración, 12. Remate, 14. Bueno, que es bastante bueno. Si el máximo es 20. Control, 12. Bueno, sus peores estadísticas son entradas, marcajes que tiene 6 y 5. Sacrificio, si lo tiene alto, 14. Serenidad, 10. Talento, 10. Valentía, 9. Visión, 10. Y liderazgo, 6. ¿Y golpeo de cabeza? No, no está. Golpeo de cabeza. Oye, pero talento 10. Mateo. Entonces es un jugador que es rápido, como muchos delanteros hoy en día. Tiene buen remate, tiene buen sacrificio, va a presionar, tiene buena resistencia. Velocidad 15 tiene, imagínate. Podría ser el delantero que necesita Junior. Yo creo que sí. Corpulencia. Corpulencia. Pero liderazgo, 6. Sí. No es preocupante. Agresividad, 6. Talento. El talento, cuando uno está analizando los delanteros, el talento a veces no es tan importante. Como la velocidad. Como los remates, la agresividad. La serenidad. La parte mental, si me preocupa. Serenidad, 10. Es bastante bajo. Valentía, 9. Es un poco cobarde. O sea que no toma riesgos. No toma riesgos. Pero yo creo que es un perfil interesante. Es de la costa. Tiene 26 años. Ya tuvo buenos años en Estados Unidos. Jugó en la MLS. Es el jugador típico de la MLS. Es veloz. No es el más inteligente, pero veloz. Tremendos atributos físicos. Y un buen remate. Son los delanteros que se ven en la MLS. Bueno, tú tenías un jugador que quería sugerir. ¿Era este? No, era este. Quería chequear este. Sobre el tema de Mauro Manotas. Bueno, Mauro Manotas siempre ha sido como Walnut Pacheco y la agente autónoma que estuvo. Soy hincha de juniors. Es más, hubo una época donde se ofreció para jugar en el junior el jugador Mauro Manotas. En México le ha ido muy bien. Ha tenido muy buenos momentos. Pero donde mejor le fue fue en el Dinamo Houston. Dinamo Houston. Aquí Joan Nieto dice. Un Tolosa, ¿eh? No, no, no. Es un Tolosa corriendo. Entonces, no, no, no. No, no. Creo que tiene mejores atributos. Por ejemplo, tiene remate 14 y regate 11. No, pero Tolosa corriendo era bravo. Era bravo, pero no tenía buen remate. Los defensores, tú pensabas mucho para la marca de Tolosa porque Tolosa te quedaba por aquí. Ese es el gemelo de Homer Martínez. ¿Cuál? Igual. Muy parecido. Pueden poder traer la imagen de Mauro Manotas. Un poco, sí. Un poco. Bastante parecido a Homer Martínez. Sí. Oye, sí, se parece bastante Serán Primo. Porque él es de Sabana Larga. Y él es juniorista. Él es, bueno, él es muy amigo de Enrique Sergen, que también hace parte de ese pueblo. Los hermanos Roa y Mauro Manotas. Pero remate 14. O sea, su habilidad de marcar goles es 14. Si tú miras los goles de Mauro Manotas, te encuentras son goles o de un desmarque bueno o de cabeza. Mauro no es de un jugador de mucho remate media distancia. Mauro es más de área. Aquí, aquí, Antonio Avendaño tiene una sugerencia y concuerdo con él, que es Diego Charra, el hermano de Jimmy. Realmente lo que necesita... ¿Será que Antonio sabe algo que tú y yo no sabemos? Puede ser, pero lo que también dice... ¿Será que nos van a traer a los géneros Charra, qué? Bueno, yo te digo una cosa, aunque... No me disgusta. Extraño, extraño a Jimmy bastante. Pero yo creo que Junior necesita más Diego en el mediocampo. Pero este es el comentario de Tony, Karim. Dice, el mejor jugador colombiano de la MLS es Diego Charra, el hermano de Jimmy. Es lo más parecido a Cantillo y el gusto de uno de los miembros de la Junta Directiva del Chuyo. Pero el hombre no ha querido venir. Es capitán de su equipo y ídolo en Portland. Es que él está en Portland. Es figura. Es que él se va a creer. Por favor. ¿Y tiene a su hermano al lado? No. En cada cuadra hay una persona fumándose un tabaco. No hay ninguna posibilidad. Las mujeres en Portland son bellas. Sí. Es una ciudad muy tranquila. Muy tranquila. Fría, sí. Gana en dólares. ¿Tú crees que...? El costo de vida es bastante bajo con buenos salarios. ¿Él es hincha de América del Cali? Sí, pero Jimmy también. No, Jimmy del Cali. Pero vamos con Diego rápidamente. Diego Charra. Que me parece muy interesante. Recuperación física, recuerda. Esto es de 20. Sí. 18. Y él tiene 36 años. Y su recuperación física es 18. Agresividad, 18. Colocación, 16. Determinación, 13. Juego en equipo. Eso es importante. 15. Muy bien. Liderazgo, 14. Sacrificio, 15. Serenidad, 14. Valentía, 14. Ese es el jugador. Entradas, 15. Clima Barranquilla. 14. Marcaje, 14. Lo único que me preocupa un poquito, bueno, es ya la aceleración, agilidad, 10 y 7. Ya ha perdido la velocidad. Y talento, 7. Pero para mí sería un tremendo fichaje para el junior. No, 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 no